Oh, 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 oh. Me entró la bellaquera y rápido quiero hacerlo. Por eso del chipper me lo saqué. Ya yo sé que no es tu primera vez que lo quiera. Bien, lo he tratado de echarle un polvo. Con la bellaquera, que era que no va a ganar uno. Yo enviése un bate con los soldos. Damos reti pa' la misión. Y yo, a ver qué me sale aquí. Pégame el, pégame el, pégame el, pégame el, pégame el, pégame el, púri, 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 púri. Pégame el, púri, 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 púri. Ella te menea culo como la tía. Maquina aquí las bolas se te meten detrás. Esta nena rechumando su puente en el compás. Está borróse en la cuneta. Nos fuimos batapajos, 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 batapajos en Talera con tus manos Pégame el booty 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 Talera con tu mano La espalda pa' arriba, el gistro pa' la ola, la espalda pa' arriba, el gistro pa' la ola, los dos bien pegao' y el zíper bajao. Uy. Pégame, 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 pégame. ¿Quién va a hacerle? I aumento, Inaud mía y papi. Ja, 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 ja.